Dominica Vicesima Quinta Per Anum Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum, eces lexio Sancti Evangelii, Secundum Marcum. In ilo tempore, profecti de monte Iesus et discipuli ellos, per agravant Galileam, nec volevat cuenquam gire. Doceva denim discipulos suos, et diceva dilis, Filius hominis traditur in manus hominum, ed occident eum, ed occisus post tres dies resurget. Ad ili ignorabant verbum, et timevant eum interrogare. Ed venerum Cafarnaum, cui cum domi eset, interrogabat eos, quid in via tractabatis, ad ili tacevant, si quidem inter se in via disputaberant, quis eset major. Ed residence vocabit duodecim et aetilis, si quis vult primus esse, erit omnium novissimus, et omnium minister, et accipiens puerum, statuit eum in medio eorum, quem ut complexus eset, aed ilis, quis quis unum ex uius modi pueris receperit in nomine meo, me recepit, et quicumque me suceperit, non me sucipit, sed eum cui me emisit. Verbum Domini En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto a los tres días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. El que nos enseñó, para a la calidad de Galileo, y los que nos enseñó, y las que nos enseñó, y nos enseñó a ustedes, y a los que nos enseñó a más o menos o menos para decirle a los que nos enseñó, y a los que nos enseñó, y a los que nos enseñó en tres de las tumbas, que nos enseñó. hoy día y el nuevo torneo y el nuevo autor y el otro y el otro y en el otro genómenos y el otro y el otro te hablabas hoy día y el otro para que la luz se ha hablado y el otro 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 Estos son los primeros propios, que son los antiguos y los antiguos diáconos. Y la buena pideña está en el auto en el meso y en el auto en el meso y en el auto. Y los antiguos diáconos, que son los antiguos diáconos, que son los antiguos diáconos. O Logos tu Curio.